Yo sé que rey ya viene y dijo que volverá Lámparas encendidas que la trompeta sonará Con gran poder él vendrá, nada se comparará Mi padre me llamó, yo soy criatura de él Los 24 ancianos dicen santo a él Yo te esperaré, no pierdo la fe Ven, 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 ven Mesías ven, que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Mesías ven, que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Ven que te espero, ven que te espero Yeshua, con tu poder llena este mundo entero Mesías, ay alma mía, tú le tienes que adorar Mi Dios ya viene y está haciendo su entrada a triunfar Ya quiero verlo, no quiero esperar, quiero estar con él Su amor es tan grande que no me puedo ni contener Mesías, tú calmaste toda mi ser, tú tienes todo el poder Ven, 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 ven Mesías, ven, que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Mesías, ven, que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera